Espero que lo esperen, ahí les voy a dejar una probadita para despedirnos con una rolita que se viene ya dueto con mis carnalitos de eslabón armado Se llama Tu Diablito, Tu Angelito y Tu Diablito Composiciones del viejo Eduardo García y compositor exclusivo de él, espero que lo esperen Que tienes arriba de la... Ay, bonito, me lo reventé ahí, pero me estoy poniendo más, eso sí, para que se me quite Travieso grano ese Soy el que despierta tu eterna pasión, el que bien te enciende como encendedor, el que por las noches derrocha en tu cama, el que te quita tu sexo bien las ganas, yo soy tu angelito, tu eterno rival Hoy traigo unas rosas para enamorar, yo no tengo pinta de mala persona, pero a ti te quiero niña juguetona Yo soy el diablito que vino a jugar, le doy tantos besos y hasta por detrás, le toco unas partes que me dan cosquillas, le doy tantas cosas que ni te imaginas Ya basta de pleitos no vengo a pelear, le traje unas flores y el mejor champán, yo la amo bastante y en frío soy su abrigo, hoy mi dulce niña yo soy tu angelito Hay una probadita para que le esperen próximamente tu angelito y tu diablito En el EP ahí viene el dueto con mis carnalitos de eslabón, pero igual ahí vienen en el EP duetos con mis carnalitos Por ejemplo vienen rolas de que mi compitas de eslabón, el Rubén y yo Vienen también con mi compa Rubén y yo y viene de Rubén con eslabón Viene todo revuelto acá, pero les va a gustar mucho la verdad, está muy duro este EP Para que lo esperen, Summer School Mixtape Vol. 1 para que lo esperen Viene todo el día, está muy duro este EP